Bueno, nuestra cooperativa, como vos decís, Asociación Unión Tamberos, es una cooperativa que tiene mucha trayectoria, de hecho estamos a muy poco tiempo de cumplir 100 años. Es una cooperativa que tiene su origen vinculada fundamentalmente a la actividad lechera, a la actividad tambera, de ahí su nombre. De hecho es la primera cooperativa tambera del país que se forma. Toda su historia fundamentalmente estuvo vinculada a esa actividad y bueno, a partir ya de los últimos años la cooperativa mantiene esa actividad y ha decidido también empezar a incursionar en otras actividades vinculadas al agro, como fundamentalmente la venta de agroquímicos para la agricultura y también hace unos años incursionamos en lo que es el acopio de cereales. Tenemos nuestra planta de silo en Colonia Nueva, en la cualidad de Colonia Nueva, donde también está la fábrica de balanceados de la cooperativa. Bueno, es una cooperativa que cuenta con muchas sucursales, tenemos alrededor de 7 sucursales, se han ido formando los últimos años con una dinámica importante, nuevas sucursales en San Jerónimo. ¿La Casa Central está en Fran? Fran, históricamente está ahí. Ahí también tenemos el centro de distribución de insumos, que está a la salida de Fran. De ahí se genera toda la movilidad de insumos para todas las sucursales. Y bueno, la verdad que acá en la zona hemos tenido una muy buena respuesta de los productores y en agosto del año pasado se decidió abrir la oficina aquí en la localidad de San Carlos. Es una oficina que responde un poquito a cómo manejar la cooperativa. O sea, tenemos una, básicamente una veterinaria, pero también nos sirve como nexo y nos genera un mejor vínculo con los productores desde el punto de vista administrativo. O sea, ya podemos manejar desde la oficina muchas otras cuestiones que antes teníamos que viajar y además, como te digo, ya es un vínculo, el productor pasa, charlamos, se genera otra dinámica. Bien. Es decir que el espíritu original tenía que ver con nuclear a los tamberos, pero después se fue extendiendo a los productores agropecuarios o ganaderos. Exactamente. O sea, la cooperativa originalmente es una cooperativa tambera. De hecho, para por ahí el que no conoce un poco la interna, la cooperativa cuando empieza a elaborar sus productos lácteos forma la marca Milcaut. Durante muchos años trabajó de esa forma, después Milcaut pasó a ser una sociedad anónima, la cooperativa pasó a tener el 51% de las acciones y después, bueno, por diferentes cuestiones deciden la separación definitiva de Milcaut. Hoy Milcaut ya no tiene ningún vínculo con la cooperativa y a partir de esa separación la cooperativa también da una especie de vuelco en sus actividades, como decíamos, buscando ampliar un poco el panorama y la verdad que hoy es una cooperativa que tiene todos los insumos que el agro necesita porque, digamos, además de todo lo que se necesita para la actividad tambera, toda la parte de alimentación, pasturas, forrajeras, productos veterinarios, también, como decíamos, estamos con todos los insumos que se necesitan para la agricultura, el acopio de cereales, o sea que la verdad que y la idea es seguir creciendo en ese aspecto, ¿no es cierto?, seguir dando servicios al productor. ¿Y desde que se radicaron en la ciudad hace cuánto?, un par de meses, poquito. Y, como te digo, arrancamos en agosto del año pasado, ¿sí?, hace muy poco y, bueno, la verdad que nos ha ido muy bien, hemos tenido muchísima respuesta acá de los productores de la zona así que, bueno, la idea es poder mantener ese vínculo y obviamente reforzarlo día a día, ¿no?, porque esto es día a día. ¿La mayoría que se conoce en la asociación, la cooperativa? Sí, o sea, en la zona, o sea, en la cooperativa siempre su fuerte fue, digamos, de la ruta 19 hacia el norte, donde históricamente es muy conocida y aquí en la zona, bueno, siempre se la vinculó por ahí con Milcau por su relación histórica, entonces, bueno, hicimos, de alguna forma, un trabajo como para explicar ahora en qué situación está la cooperativa, que ya no tenía más el vínculo con Milcau y si bien era conocida, pero bueno, la verdad que hubo una muy buena respuesta de la gente. Estamos viendo en el portal web que tienen en la asociación Unión Tamperos es con una planta de acopio de cereales enorme, con prestaciones comerciales realmente muy interesantes para el productor, en un mercado que me imagino que así como va creciendo se va tornando cada vez más competitivo. Sí, naturalmente hoy en día por eso antes decíamos que el vínculo si bien uno lo genera pero hay que reforzarlo día a día porque el negocio digamos es muy competitivo, hay muchas firmas que están trabajando en la zona, cada una con sus características y nosotros creemos que estamos en condiciones, de hecho lo hemos hecho, de sentar presencia aquí en la zona y poder seguir creciendo como te decía si la planta de silo está en Colonia Nueva donde está la fábrica de balanceados y bueno aquí también hacemos negocio de cereales trabajando directo a puerto o trabajando con algunas aceiteras de la localidad o sea tenemos muchas alternativas de negocio se llama asociación unión tamberos lo conocen como cooperativa debe estar asociado el cliente para formar parte de la cadena comercial que ustedes elaboran si la cooperativa tiene dos formas originalmente el productor que se acerca que comienza a trabajar comienza con la modalidad de cliente después si se muestra que hay un trabajo más continuo en el tiempo se le da la opción de pasar a ser asociado de la cooperativa y a partir de ahí también tiene otras ventajas que están fundamentalmente vinculadas a bonificaciones en todas las compras que vaya haciendo a la cooperativa pero si básicamente la cooperativa trabaja con clientes y asociados muy bien Juan la última donde están para aquella gente que quiera conocerlos que quiera descubrirlos que quiera indagar un poco en las prestaciones y servicios bueno estamos como vos dijiste en Perón 510 prácticamente llegando a la esquina de calle Belgrano así en diagonal como referencia al banco de Santa Fe ahí tenemos nuestras oficinas ahí está la veterinaria ahí estamos con un ingeniero colega también que está trabajando que es Leandro Colombo y bueno ahí nos puede encontrar a Leandro a mí bueno eso está abierto de 8 a 12 durante la mañana porque a la tarde generalmente hacemos trabajo de campo salimos a visitar productores así que estamos dispuestos a cualquier consulta y van a ser bienvenidos naturalmente que nos vemos en el próximo